Buenos días a las personas que nos van a ver. Me voy a hacer para acá porque Elber tiene que... Creo que si nos pega el sol, va. Si nos vamos un poquito para allá, pues. Allá les estaba diciendo yo. Vamos para allá, si aquí pega mucho el sol. Pero mole el sol desde los hombres. Ajá, toma, no era en la que... Si fue, pero nos pega así, ve, y va a gastar aquí. No se mira mucho. No se ve bien, aquí sí, ve. Joder, la vida tampoco, ve. Aquí sí. Bien. Estamos por acá porque Elber, pues, quiere decir algo y... Quiere comentar, sí. Y pues, mejor que lo diga, yo le iba a decir, pero mejor que él nos explique, que se exprese, va, que es lo que nos está quejando. Tiene su tiempo ahorita, Elber. Sí, pues, mire, pues, Will y yo les dije que hiciéramos este video aquí, va, porque... La mera verdad que también hay una persona que se comunicó conmigo ahí y me mandó 500 quetzales, pero ella me dijo que lo aguardara, va, y pues... Seba me dijo que no lo mencionara el nombre por falta, no sé cómo... Por respeto, por respeto, porque también ella no quiere, yo le pregunté si lo mencionaba, pero ella me dijo que no. Entonces ella me dijo que me mandó los 500 quetzales y me dijo que lo enganchara para un terrenito, me dijo a mí. Incluso aquí caerán los 500 quetzales, pero no sé. O sea que ella te dio la iniciativa para un terrenito. Me dijo que te lo voy a mandar, va, va, para que vos des una iniciativa, dijo. Yo sé que hay muchas personas que también te quieren, me dijo, va, y pues... Te quieren y te aman. Ajá, y por todas esas personas, pues, tal vez alguna persona también que me pueda apoyar con mi terrenito, va, porque ustedes saben muy bien que no tengo en dónde estar. Incluso, incluso yo tengo una nena también y con el tiempo, va, y no tengo en dónde ir, pues, en dónde lo voy a dejar a ella también, porque uno nunca sabe, pues, si uno está ahorita y tal vez más después ya no. Lo único que yo quiero es asegurarme que quede mi hija con su pedacito de terreno, va, para que ella... ¿Vos querés hacer así como dice yo, va, dejando patógenos propios, mirando, posando, pero ya estoy conforme de que ellos tienen dónde vivir, va? Para que ella no siga así como andamos nosotros, pues, posando. Sí, eso sí es cierto. ¿Y vos quisieras uno de aquí? Sí, pues, yo quisiera uno de esos que están ahí, vean, porque incluso creo que, creo que ya no tiene dueño, creo, vean. No sé, sería de preguntarle a Roma, o sea, que vos te mandaron 500 para la iniciativa, o sea, ya hay una iniciativa para que él, pues, si Dios quiere, pueda obtener, pues... Bien, el terreno tiene dueño, hermano, lo que no tienen son compradores. Tanto ya pendientes. Sí, pues, él se refiere a eso, que si ya los compras. Ajá, que ya hay un bar. Porque de que todo esto es un dueño, o sea, tiene dueño, pero a ver si ya los compradores todavía no hay, vaya, por eso... O sea, que también hay disponible. Ahí sería solamente que él le llame a Roma, o? Sí, para asegurarme, va, que si él me da la oportunidad también de... Porque el que yo sabía que estaba era el que tenía ese, que es de Grisela, no sé si hay algo, tú solo que le preguntemos y le explicas, vos también. Sí, pero por lo que sé yo, pues, ya hay varios compradores, ya compraron los terrenitos aquí, va, pero a ver. Sí, ahí sí no sé yo cómo están, pero... No, pero eso es lo bueno de la persona, mera, que te... Aló. Roma, fíjate que él me quiere hablar, te quiere decir algo, le voy a poner un altavoz. ¿Cómo se dice? Él me quiere hablar con vos, te quiere decir unas cosas. Sí, o lo que haces. Él te va a explicar. Mira pues, Roma. Pasámelo. Ya. Roma. Mira pues, a mí, conmigo se comunicó una persona, va, de, de que, se comunicó de que me mandó 500 que tales para dar una iniciativa de, de un pedazo, de un terrenito, pues, y yo te preguntaba vos si hay algún terrenito aquí disponible, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo lo pensás vos también? Sí. Pues, la verdad que, ¿dónde, dónde, dónde vivís vos, en la colonia, o otro lado? Sí, aquí en la colonia, donde tiene el pedazo Willy. Ajá. Y yo también, como les digo aquí a las personas, va, si hay alguno que, todos los que en verdad me quieren también, y tal vez algunos de ellos me apoyen también con, con el terrenito que yo estoy pensando tener. ¿Cómo se dice, que te quiere, quiere? Todas las personas, pues, que están ahí, que, que nos miran, pues, que, como hay muchas personas que me quieren, va, que... Me tomaron aprecio, quiere decir. Sí, güey, yo te digo, güey, que te quieras. Pues, yo miro ahí. Yo lo dudo mucho vos. ¿Por qué? ¿Cómo es que te quieras, güey? Pues, sí, porque hay bastantes que nos miran, pues, y yo miro también los comentarios que sí me quieren y todo, y tal vez algunas personas de esos me apoyan, va, vos, de seguir, de seguir juntando el dinero para un terreno. ¿No te los vivís, güey? Yo no. ¿Y tu papá no te dejaron nada, una herencia o algo así? ¿Qué? Mi papá, no son pedacitos, también, los que les dejó el gobierno, pues. ¿No te vas a tener nada, tú? Yo no tengo nada, sí. Si yo estuviera, no, no estuviera aquí, pues, pidiéndole a las personas, también. ¿Qué estás pidiendo, hombre? ¿La gente qué va a decir? ¿Por qué solo pidiendo, güey, güey, güey? Sí, pero, si yo no tengo nada, y no, ya que una persona me mandó la iniciativa de iniciar un, de juntar un dinero para un terreno, pues. Gracias, gracias a Dios, y a ella, también, que me dio la iniciativa. Oh, güey. Va a ser muy difícil que te ayude, don Bosco. No, pero, yo sé que, tal vez, nosotros aquí le decimos que es muy difícil, pero, tal vez, hay personas, que, en verdad, lo quieren apoyar aún. Bien, Roma, primero Dios lo van a ayudar, porque, según, he visto muchos comentarios que dicen, eso es Ermer, mi, Ermer es mi gallo, dice. Ermer es el primer actor, así que él lo quieren. Mira, mira lo que hizo la persona, pues, me mandó, me mandó 500 que sale, va, porque nos miran los videos, también, lo que les hago, y todo, les hago reír a todas las personas, también. Sí, eh, y por eso ella me mandó para iniciar, para iniciar a comprar un terrenito. Mira, Roma está temblando, está a su mano, pobrecita. Sí, bueno, bueno. Lo que pasa es que, como que, donde la chenta, pues, ando está, porque ahí, los hijos de Gerson. Mira, pues, yo no he visto nada más de que la gente, como ya, eh, apoyar, como se llama, y, y ves que, así, como mirar con Willy, pues, ¿qué pasó? No, sólo, como una persona más que le hizo, tal vez, así, que está echado a la... Ah, y ahí para allá, mira. Ah, pero yo, medio, tengo la mitad de, de lo que vale el terreno, y ya yo me encargo de los otros restos, también. Como yo, voy a estar trabajando, también, para seguir juntando, yo no sé, a poco a poco, hasta que se compre el pedacito. Porque, porque mira, allá, pues, allá con la, con la chenta, pues, allá ya no me quiere perdonar y todo, va, y... No sé qué va a pasar, también, porque, incluso, yo tengo mi nena, también, y tengo... No sé, no tengo donde dejarlo a ella, pues, y algún día, verdad, que... Que yo me muera, o qué, ya, ella se queda así, como no estamos, como estamos nosotros, pues, posando, y posando, y... No quieres ver el mal para mí. Yo no quiero, ajá, yo no quiero ver el mal a mi nena, también. No quieres, no quieres que pase lo que vos pasaste, prácticamente, eso es. Ah, no quiere que no, él no quiere eso, va. Sí, sí. No es como estar en algo que le vaya a quedar a ella, va, eh. Sí, porque... Pero bien de repente, Roma, hay personas como vos, así, aparece ahí más de un ángel, va, y quiere apoyarlo. Es como el ángel de Arizona. Ajá, saludos ahí, al ángel de Arizona. Pues sí. Pues sí. Ajá. Y tú vas a decirle a Willy que te hagan videos todos, porque hay personas que te ayuden, porque... Es la única manera para que la gente vea sus casos. ¿Grabando estamos, Roma? Ya estamos grabando aquí. ¿Ah? ¿Grabando estamos? Sí, pero te llamamos aquí de una vez. Sí, pero te llamamos aquí de una vez. Ajá, y los 500 de sal, aquí lo tengo yo, y yo quiero que vos me lo guardes también. Las cojilleras están un poco comprometed, porque para enganchar los cerreros es el de un 40%. Pues sí, pero... Para mientras. Pero para mientras me lo guardas, va, tomo ahí personas también de buen corazón, va, yo sé que primeramente Dios me van a apoyar, va. Sí. Porque uno nunca hay que perder la fe, pues la fe es que vale. Sí, la fe mueve montaña. Sí. Sí. Pues sí, pero yo quiero que me aguardes el dinero. Ay, joder. A ver, vos, está difícil la cosa, a ver. O si no, que pues que lo guarde él, ¿no? Yo voy a guardarlo vos, porque yo trazo. Y lleva él el control, ajá. Ay, un regalo, porque tenemos que ver que no es la acción de la gente, porque si no. Si no, vos te lo puedes gastar. Si yo lo voy a tener, me lo voy a gastar. Y ya lo voy a gastar. Estábando ahí, ¿no? Así que como hizo Roma conmigo, me aguardó el piso, ¿no? Ay, yo no sé, amor. Pero... Pero... No hay que perder la fe, Roma. La fe mueve montaña. Pues sí, yo sé que la gente va, lo van a criticar a uno, pero... De todos modos, uno tiene que... Lo que pasó, por favor, puede levantar su ayuda y se lo quitar. Sí, hombre. Sí, pero... No creo que las personas van a hacer eso conmigo también, pero... Primero Dios. Primero Dios, sí, tal vez no va a ser igual a incitar, va. No, pues, si la gente, si me van a apoyar, va, yo, en que sea, como siempre he dicho, va, Si, en que sea la mitad que yo reúne, va, y los restos, pues, yo lo voy a terminar pagar, pues. Bueno, Roma, entonces, este... A ver qué pasa. Yo no le comprometas nada, Willy. Mmm, vaya. Hasta ahora no, porque ves que hay compromiso con vos y con otra gente. Y mira, qué olor de cabeza, vos. Sí, es cierto. Ajá. Ahí, miren, ustedes estuvo, se llevan ahí más o menos, pero... Aquí, en la colonia, lo único que está disponible es que era... Supuestamente, el carrero de Griselda, nomás, y... Y también está dejando la casa, nomás ahí, la bodega. Ah, pues, ah, esos dos estarían. Más o menos. O sea que, el que era de Griselda, ya no es de Griselda. Pues, este, estamos en ver si lo vamos a usar dinero, porque nosotros 15.000 tenemos, y como ves que todo el caso que ha pasado con Pucci y todo eso, la mala decepciona, va. Sí. 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 Yo, como siempre he dicho, puedo... Puedo... Puedo tener, así, un ejemplo, a... Así, ir posando, pues. Y hago mi... Y hago mi casita ahí, igual, con el tiempo me van a echar de ahí, y... Mejor tener, en que sea, el pedazo de... O algo propio, para... Ajá. Y hacer mi casita dentro de... De mi terrenito, pues. Bueno. Y vamos a final, entonces, vos... ¿Cómo te llamo? Vaya. Está bien. Una cosa, no te adelantes tanto, porque si no, es que no te vayan a ayudar, mejor. Dejémoslo así. Ajá. Y si tenemos el primer resultado que te ayude en algo, pues, nos comprometemos, pero por el momento no me comprometo. Sí, pues. Porque la gente... Es que no te ayude, vos. Bien. Primeramente, Dios, que sí hay personas de buen corazón que me van a apoyar. Bueno, Roma. Como ves... Somos vividores, estas cosas nos dicen, imagínate. Ah, pero siempre, las personas, los que critican, nos ayudan. Eso no importa. Me pueden criticar y todo. Va. Voy a terminar la llamada ahí. Va. Va. Está bueno, Roma, va, pues. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno. Bueno, eso que no está grabando, se lo di una vez aquí. Este... Mira, lo que pasa es que no se compromete, dice él, porque es muy poco. Ajá. Entonces, este... Pero igual la persona que lo hizo, lo dice de todo corazón también. Sí, eso sí. No, lo entendemos. Ajá. Muchísimas gracias a la persona. Lo que él dice es que, eh, mira, está comprometido yo. Pues sí. Entonces, este, lo que hay que hacer es, mejor vamos a agarrar un cuadernito. Te vamos, bueno, el grupo acá te vamos a apoyar. Lo vamos a anotar y si otra persona envía, lo vamos a anotar. Y si otra envía, lo vamos a anotar, entonces ya cuando tengamos una cantidad más... Ahí sí se habla con... Ajá, considerable. Hablamos con Roma. Entonces, ya hablamos con Roma y ya él viendo por lo menos un poquito más de... De dinero. Sí, porque él dijo un 40% por lo menos. Ajá, ya está hablando por lo menos de unos 10.000 por ahí. Eso sí. Unos 10.000 o unos 9.000 que sale. Pero... Esperamos en que sí te ayude, hombre. Mira, aquí... Pedir... Es mejor pedir y no robar. Pues sí, yo como... Como le vuelvo a decir la persona que me mandó, va, yo le dije, ah, pero... Pero él me dijo, yo te voy a la iniciativa y hacer un video ahí, me dijo, y... Yo sé que hay varias personas también que te miran los videos y... Y todo lo que hacer les gusta, dijo, y pues... Y a mí me gustó también lo que hacer, me dijo, y pues yo por eso te mando 500 que sales. Para... Para saber... Para juntarlo ahí a ver quiénes más las personas te pueden apoyar para un terrenito. Ajá. Primeramente Dios. Sí, primeramente. Entonces, nos vamos a retirar. Me avisas entonces si vas a llevar la cuenta o te la llevamos ahí. Ajá. Y pues lo vamos anotando, ah, Pedro. Basta. Ajá. Entonces, gracias a la persona también que le envió, anónima o anónima. Anónima es porque es una suscriptora. Bye.